Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo, si ustedes son nuevos por este espacio del internet Vengo por acá porque el día de hoy les traigo los favoritos del mes de enero 2021 Este mes se sintió largo, realmente no sé si ha sido todo el lockdown, todo lo que ha pasado, pero yo siento que este mes duró como tres meses Les cuento que el día de hoy les voy a mostrar mis productos favoritos del mes de enero y definitivamente hay un poquito de todo Así que si tienen curiosidad de ver qué es lo que amé este mes, pues sigan viendo este video Y pues antes de iniciar, creo que no está de más invitarte a que si a ti te gusta este tipo de contenido Pues puedes darle click al botón de suscribirse para formar parte de esta gran familia acá en YouTube También no te olvides de activar la campanita que es la que te va a avisar cada vez que tengo un video nuevo Y si estás súper activa en redes sociales también te puedes unir por allá Vamos a iniciar con los favoritos del mes de enero Mi primer favorito del mes de enero son estos dos productos que ven aquí Este es el champú y el acondicionador de Dream Long Lease de la línea El Diff de L'Oreal Les cuento que esto lo probé porque yo estuve de vacaciones por Contadora, que es una isla que hay acá en Panamá Estuve 15 días por allá y básicamente me metí en la playa todos los días Estaba pues bañándome con agua de sal o haciendo muchísimo ejercicio y básicamente me lavo el cabello todos los días Así que esto es lo que estuve utilizando porque me los llevé porque tenían tamaño travel Les digo algo, me encantó Me parece que la línea El Diff realmente nunca me decepciona Pero esta línea que es la Dream Long Lease está hecha específicamente como para cabellos lisos ¿Qué me gustó? Que aunque yo estuviese realmente lavando mi cabello a diario Yo no sentí que esto me lo estuviera maltratando Y también como que me dejaba el cabello sin frizz Me lo dejaba bastante manejable Yo realmente no estaba utilizando ninguna herramienta de calor Simplemente pues era mi cabello tal cual, así secado al natural Y me encantó el resultado Tanto que ya me terminé el acondicionador Todavía tengo un poquito del champú No sé si lo pueden ver ahí Pero definitivamente me encantó Esto también no contiene siliconas Y pues te deja el cabello súper súper lindo Contiene queratina vegetal y manteca de cacao Así que si tú lo que estás buscando es mucha hidratación Y que esto te ayude a combatir el frizz Creo que esta línea de L'Oreal El Diff Dream Long Lease te va a encantar Uff, ese nombre como que Dream Long Lease Suena casi que como un trabalengua Me encantó el champú Y lo bueno es que es de la farmacia, el supermercado Lo van a encontrar en todos lados con un súper precio Así que vale la pena que lo prueben Este tamañito que ven no es el tamaño full size Este es como el tamañito travel Pero eso me gustó porque yo tengo como un tema O sea, tengo el cabello tan largo Que siento que las muestritas pequeñitas de champú Como que no me funcionan bien cuando yo estoy de viaje Como que me quedo corta Entonces como era tantos días me llevé este Y como pueden ver me fue genial Y ya solo me queda un poquitico de champú Así que pronto lo verán en empties Mi segundo favorito del mes de enero Fue este super acondicionador de Duff Este es el super acondicionador de un minuto Con concentrado nutritivo 50 Esto lo compré porque se me hizo como que me llamó Muchísima la atención Y se la vi a algunas bloggers de Argentina Así que me convencieron Me lo compré Y es lo que he estado usando Desde que me terminé mi mascarilla Del cabello Y pues esta línea La que es de 50 Hay otra de 60 Pero la de 50 Está especialmente dirigida Para personas que se estilizan mucho el cabello Con productos de calor Y pues esto me llamó la atención Porque dice que te va a aportar nutrición al cabello En tan solo un minuto Y yo como que bueno Estaba un poco escéptica al respecto No sabía si un minuto iba a ser suficiente Pero realmente Siento que si te deja el cabello super suave Cuando sales de la ducha Y pues te lo pones Sientes que en verdad el cabello Está muy nutrido Y te lo protege del calor Así que realmente me gustó Siento que Dove no es una marca tan famosa Ni tan popular Por sus tratamientos de cabello Pero para ser de la calidad Del supermercado La farmacia Me parece que está muy bien Es genial Así que No me puedo quejar Y está en mis favoritos Este mes de enero Ha sido un mes De productos Muy accesibles Así que quería compartirlos Todos con ustedes Bueno tengo uno Que quizás es el menos accesible De todo lo que les voy a mostrar Pero de todas maneras Es muy muy bueno Mi tercer favorito De este mes Tiene que ser Este producto Que ven aquí Es este de Lebel El BioResist Esta es la espuma Limpiadora Y esto tiene Efecto tonificante Este es el producto Con el que yo me he estado Lavando mi rostro En los últimos meses Y pues Les cuento algo Lo he estado compartiendo Con mi esposo Que también le ha gustado Muchísimo Este es un producto De Lebel Esto es un producto De catálogo Es súper accesible Y me encanta Primero que nada El packaging Además de que Ustedes saben que Yo he trabajado Con Lebel Anteriormente Y me gustan mucho Sus productos Porque siento que De todos los que son De catálogo Son los que mejor calidad Tienen Y este tiene Ingredientes De 96% Origen natural También esto es Libre de siliconas De preservantes No tiene colorantes Y viene en un formato Muy bueno Que sale como tipo Una espuma Para que te laves El rostro Y me parece que es ideal Ideal para todo tipo De pieles Ya sea que tengas La piel seca O la piel grasa Esto no te va Ni a resecar demasiado Ni te va a brotar Ni mucho menos O sea Es muy suave Me ha gustado también Porque yo les he contado Que yo sufrí De dermatitis La mayoría del año pasado Ya está bastante controlada Pero me cuido mucho De los jabones que uso Para que no me vayan Como a alterar Aún así Cuando estoy probando Si siento que algo Es demasiado fuerte Lo suspendo Pero por el contrario Este me ha ido Súper bien Me gusta Como me deja La piel bastante limpia Así que definitivamente Se los recomiendo Me gusta Porque tienen las 3B También esta línea Bio Resist Me gusta porque Está hecha Con muchísimos ingredientes Naturales Como les comenté Que te aportan Mucha hidratación Y también tienen Como otros Otros productos De la línea Que estoy probando Que pues son Antiedad O aportan Mucha hidratación Este me parece Que es ideal Es como muy básico Como un neutro Para hacer un jabón De rostro Y para terminar Quiero comentarles Que esto no está Testado en animales O sea que no Ningún animalito Se vio pues Comprometido En la creación De este producto Y eso también Se lo aplaudo muchísimo A nivel Si ustedes quieren Adquirir este producto Yo les voy a dejar En la parte de abajo El link Para que vayan Directamente Al igual que A todos estos productos Yo les dejo Los links Ahí abajo Pues si los encuentro Pero vale mucho La pena que lo prueben Porque como les dije Tiene las tres Mi siguiente favorito Es uno Que yo Estoy fascinada Si ustedes Son personas Que utilizan Toallitas Desmaquillantes En su rutina De cuidado De la piel Tienen que probar Estas Son las de la marca Violant De la línea Allo Como ven aquí Y por qué les digo Que tienen que probar Estas Porque estas toallitas Primero que son Súper suavecitas Vienen muy empapadas En producto O sea que no se sienten Secas Que es algo muy Importante para mí También te limpian Muy bien el rostro También si usas Como que maquillaje A prueba de agua Te limpian muy bien Si tú las utilizas Para eliminar swatches Funcionan Belleza Lo mejor de eso Es que esto está Libre de sulfato No contiene alcohol No contiene parabenos Ni ningún ingrediente Que sea comodogénico Otro punto Que para mí Fue como genial Cuando descubrí Estas toallitas Y el punto Por el cual Yo se las quiero compartir Es que estas toallitas Son biodegradables O sea algo Que realmente Para mí Marca la diferencia Porque por lo menos En mi país No es tan fácil Conseguir toallitas Que sean biodegradables Y ustedes saben Que esto genera Muchísima basura En el medio ambiente Y es algo que demora Muchísimo tiempo En destruirse O sea Esto genera Muchísima basura El tema Es que estas son Hechas con fibra natural Y son completamente Biodegradables Así que igual Vas a poder seguir Usando las toallitas Que forman parte De tu rutina Pero ahora Sin generar Pues tanta basura Yo pues He tratado De dejar de usarlas Pero siempre Las utilizo Pues cuando estoy Por ejemplo Corrigiendo algún Maquillaje O si estoy Eliminando swatches O algo Así que del todo No he podido Deshacerme de ellas Pero pues la verdad Es que Violante me da Una buena opción Así que si las utilizo Ya no me siento Como que tan culpable Mi último favorito El mes de enero Es una muestra Sí Yo recibí Esta cremita Que ven aquí Que es una muestrita De la hidratante De ceramidas De Elizabeth Arden Esta es la Lift and Firm Day Cream Que tiene Protección solar De 30 Y les digo algo Estoy fascinada Estoy encantada Con esta cremita Las he estado utilizando Todo el mes Ya tengo el full size Y les cuento algo Se siente genial No se siente grasa Para el día a día Porque esta Como les dije Es para el día Y te protege del sol O sea Hubo unos días Que yo olvidé Por ejemplo Colocarme el bloqueador Solo me había colocado Este hidratante Y funciona genial No me sacó brotes No nada Y lo mejor de todo Es que contiene La tecnología De las ceramidas Que tiene péptidos Tiene colágeno Esto te ayuda Pues si tú Estás buscando Algo que tenga Un efecto anti-edad Y te indican Que pues a la larga Esto te da Como un efecto Relleno en la piel O sea Que si tú sientes Que tienes como flacidez O de repente Líneas finas Esto te va a ayudar También con ese procedimiento Y les digo algo Desde que probé Las cápsulas de retinol De Elizabeth Arden Me di cuenta Que algo están haciendo Bien con sus productos De skin care Y me encantó Esta cremita Está genial Como puse en ver Ya la llevo Medio aplastadita Y me debe quedar poco Pero vale mucho La pena que la prueben Y específicamente Me gusta el hecho Que tiene protección solar De 30 Que es una protección Bastante alta Para el día a día Así que No se van a quedar cortas Con una protección Como esta Ya que muchísimas hidratantes Tienen protección Pero resulta ser Un poco bajo Así que esta Me pareció que estaba genial Y terminó siendo Mi último favorito De el mes De enero Cuéntenme En los comentarios Cuáles han sido Sus productos favoritos Han estado siguiendo Sus rutinas de belleza En casa Déjenme todo abajo En los comentarios Yo tengo mucha curiosidad Yo muchas de estas cosas Los hago Y los utilizo Porque realmente Forman parte De mi día a día Y me dan como Un sentido de rutina Me dan como Un sentido de Razón De hacer cosas En mi casa Para evitar la locura Ustedes saben Que cuando uno Está encerrado Las cosas Se pueden tornar Un poco monotanas Y ahí es donde Pues La cosa se pone seria Así que Pues todo lo que sea Belleza y todas estas cosas También siento que Pues son como Un momento De amor a mí misma Ustedes saben Que cuando uno Está encerrado Las cosas se pueden tornar Un poco monotanas Y ahí es donde Pues La cosa se pone seria Así que Pues todo lo que sea Belleza y todas estas cosas También siento que pues Son como un momento De amor a mí misma Y me ayudan muchísimo Y la verdad es que No lo dejo de hacer Así que Ustedes tampoco Dejen de hacerlo Porque créanme Que eso va a tener Un efecto positivo En su salud mental Así que Bueno Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Les mando Un besote Enorme 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 Y espero verlos En el próximo video Bye